Con su permiso, diputada presidenta, maestra Susana Pérez, sea usted bienvenida a esta Cámara de Diputados. Quisiera comenzar destacando la gran importancia del censo aquí presentado, el generar estas estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales y sociales de las unidades de producción agrícola, ganaderas, forestales de México, son clave para poder apoyar la toma de decisiones, así como para poder definir políticas públicas para el campo que sean en verdad en beneficio de este gran sector. Para nosotros, legisladores, es urgente y sobre todo también como ganaderos, empecemos a contemplar los retos actuales como la seguridad alimentaria, la pobreza, la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático o más bien dicho del calentamiento global. Compañeras, compañeros, diputados, integrantes de esta comisión, después de la presentación de este censo necesitamos establecer una agenda propositiva para mejorar y hacer más sustentables los métodos de producción del sector primario, desde el aprovechamiento sustentable del agua, energías renovables y aprovechamiento de los desechos orgánicos de nuestro dato ganadero, aprovechándolos así para la producción de gas y generar energía eléctrica. Debemos recordar que la ganadería no solo es la producción bovina, también tiene que ver con la crianza, la producción y sacrificio de especies tan importantes como el cerdo, ovinos, aves y sin duda alguna producción de huevo en la que México destaca y sobresale a nivel internacional. Tenemos un gran compromiso, ahora que ya estamos, que ya contamos con esta información, nos queda únicamente jalar todo de forma unida en beneficio del sector pecuario nacional. Es cuanto, imputada presidenta, por su atención, muchas gracias.